En cumplimiento con el Código de Migración se estableció la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes, mismo que le da vida al Departamento de Reconocimiento de Estatús de Refugiado. Este martes, el Subdirector General de Migración, Estúa Rodríguez, en compañía del Embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Poppe, Eduardo Hernández de Minix y Gresen Govenson de ACNUR, inauguraron las oficinas del Departamento de Reconocimiento de Estatús de Refugiado del Instituto Guatemalteco de Migración. Las oficinas cuentan con un espacio adecuado para la recepción de solicitudes de refugio, una sala para entrevistas familiares, áreas adecuadas para entrevistas individuales, una área lúdica adecuada para atender a niños mientras sus padres son entrevistados. El lugar permite el resguardo de expedientes operativizado por un equipo profesional conformado por psicólogos, abogados y trabajadores sociales para la atención integral de los solicitantes de refugio. El Instituto Guatemalteco de Migración reitera su compromiso con la población migrante. ¡Gracias!